Este lunes entra en vigor el nuevo reglamento para simplificar el procedimiento de autorización para salir o entrar de China. Según la nueva normativa, los ciudadanos de la parte continental de China podrán solicitar en cualquier administración de inmigración del país pasaportes y pases de viaje a las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao y a la isla de Taiwán. Según la Administración Nacional de Inmigración, queda abolida la norma que exigía a los viajeros regresar a su lugar de nacimiento para solicitar dichos documentos.